Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, no se empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. ¿Por qué nada valgo? ¿Por qué nada tengo? Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que mi noche siempre, tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. ¿Por qué nada valgo? ¿Por qué nada tengo? Si no tengo lo mejor, tu amor, tu amor y compañía en mi corazón. Un gran amor. Me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, de ser el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. ¿Por qué nada valgo? ¿Por qué nada tengo? Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. ¿Por qué nada valgo? ¿Por qué nada tengo? Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Un gran amor. Me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, de ser el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. ¿Por qué nada valgo? ¿Por qué nada tengo? Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. ¿Por qué nada valgo? ¿Por qué nada tengo? Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.